¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo así que toca nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando un poquito de rumores, de filtraciones, de cosas oficiales, de todo lo que ha entornado un poco al mundo Funko en la última semana, últimas dos semanitas, de todas las cosas que se han ido filtrando y cosas que Funko ha hecho oficial, así que vamos con ello. Me he centrado sobre todo en cuatro líneas, ¿vale? He cogido Juego de Tronos, Disney, cositas de Marvel y también de Star Wars que ya se han hecho oficiales por Funko. La primera que quiero comentar es obviamente Juego de Tronos, queda muy 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 poquito para que se estrene la octava y última temporada de Juego de Tronos y yo ya me muero de ganas, quedan 21 días si no me equivoco cuando estoy grabando este vídeo, así que bueno, se ha filtrado, ha habido rumores de que va a salir un nuevo Rey de la Noche exclusivo de AT&T, bueno, no son rumores sino que el vídeo existe, existe el anuncio, AT&T es una compañía telefónica, entonces es bastante bastante raro que vaya a sacar una exclusiva de Funko Pop, pero bueno, yo indagando un poquito e investigando he visto que la propia página web sí que vende algunos Funkos, apuérame la silla de ruedas, alguna Daenerys, Tyrion en el trono, entonces bueno, podría ser y va a ser que va a sacar una nueva exclusiva, no se sabe nada más, solamente se ha visto la imagen que es metalizado, que va a ser exclusivo de esta tienda, todos los rumores indican que saldría para abril, vale, para el mes, bueno ya prácticamente para el mes que entra, también se han escuchado rumores de que podría llegar a tiendas australianas, lo que quiere decir que igual lo tendríamos en Pop Kulcha, y además aparte de esta foto se ha filtrado otra imagen que es esta, que es el propio Rey de la Noche con el sticker de la exclusiva de Europa, vale, la de la edición especial plateada y roja, así que puede ser que llegara también como exclusiva a Europa, no sé deciros mucho más, hay mucha información alrededor de este Pop, pero no hay nada concreto, nada que tengamos oficial para fiarnos, así que bueno, esto es todo lo que tenemos, estas dos imágenes, y yo en cuanto vaya sabiendo cositas ya más concretas y oficiales, os lo voy encontrando, no lo dudéis. Además tenemos otro Rey de la Noche en el trono, sí, como el que ya salió en la última oleada, en el que salieron los cinco tronos, es esta Rey de la Noche, vale, es una imagen que tenemos bastante borrosa, que no se ve muy bien, pero en la que podemos medio distinguir el sticker de la HBO Shop, vale, la pegatina que hace referencia a la exclusividad en HBO Shop, y la verdad es que igual, no se sabe fechas, no se sabe nada, siendo exclusivo de HBO no creo que se vaya a vender en ningún otro lado, como puede pasar con el otro, pero bueno, estas son las dos informaciones que tenemos, o rumores, filtraciones, de Juego de Tronos, que todavía no se sabe nada, nada concreto, pero que en breve tendremos información. Y por último contaros que esta semana, Funko, la exclusiva que ha sacado de la Funko Shop, es este pack de tres de lobos huargos, vale, que bueno, ya sabéis, solo se puede comprar en la Funko Shop, la verdad es que quería comentarlo porque tengo muchas ganas de que sacaran una nueva oleada de nuevos pops de los lobos, como es, por ejemplo, que sacaran ya por fin Animeria, Viento Gris, que ya sabéis que está por las nubes, pues bueno, que sacaran otra vez la oleada que fuera más posible de conseguir. Ahora voy a ir con la línea de Disney, vale, que lo he dividido en tres, lo he dividido en Ariel, en Aladdin, y también en Toy Story, que hay un montón de información. Lo primero sería Aladdin, si no habéis visto el tráiler de la película en acción real, estáis tardando en ir a verlo, y se han filtrado varios pops, vale, varias imágenes, la primera sería esta Jasmine exclusiva de Hot Topic, vale, lo que sería con el velo, ese traje medio rosado, y además tenemos otra imagen que se han filtrado estos cinco pops, que es la imagen trasera de alguna caja de algún pop, en el que podemos ver otro Jafar, vale, abajo justo, que sería parecido al primer Jafar que hay, que ya sabéis que está por las nubes, tenemos otro genio que tiene la cara clavadita de Will Smith, que es una cosa súper loca, tenemos otro Aladdin, bueno, hay varias cositas nuevas de Aladdin, porque ya sabéis que va a salir la película, y Funko pues aprovecha. Vamos con la sirenita, con Ariel, ya comenté por Instagram, y esto ya es oficial y ya se han empezado a vender, o sea, ya hay gente que la ha podido comprar, en Popculcha está esta Ariel, con piernas, con el vestido, con la vela del barco, vale, que la verdad es que me parece preciosa, es exclusiva de Vox Lunch, está en Popculcha como digo, vale, y además tenemos otro mega filtración de la sirenita, que es este pedazo de muy momento, el momento de la película, de la canción de Pesalga, de... Bueno, pues es ese momento, vale, está súper bien, con Ariel, con el príncipe Eric, con los peces, con los chorros de agua, o sea, por favor, es precioso, se ha filtrado que será exclusivo de Target, así que no sabemos si llegará a España, la verdad es que no os puedo asegurar nada, igual sí, igual no, ya sabéis que Target es un poco extraño siempre, pero bueno, tengamos fe, porque es que es maravilloso. Ahora sí que sí, vamos con la chicha de Disney, vale, Toy Story, Funko se ha vuelto loco. Se ha filtrado esta imagen, una parte de atrás de alguna caja de Funko, con 11 nuevos pops de Toy Story, 11 nuevos pops de la nueva película de Toy Story 4, que no entiendo muy bien por qué Funko hace esto, sí que es verdad que han salido en el tráiler, vale, pero es hacer como un poco spoiler, no sé, han salido en el tráiler, pero hasta que no salga la película es como un poco adelantarse a los acontecimientos, pero bueno, Funko ya parece que está trabajando en ello, ha habido filtraciones, como digo, estos 11 nuevos pops, pero es que, aparte de estos 11 nuevos pops de un montón de personajes que todavía no conocemos, hay un montón de ediciones especiales que se han visto con la pegatina europea. Antes de enseñaros todas las ediciones especiales, os enseño un poquito más de cerca, pues, el nuevo Alien que vamos a tener, que ya sabéis que el antiguo estaba ya muy 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 complicado de conseguir, bueno, pues vamos a tener un nuevo Alien. También vamos a tener una nueva Jessie, que ya sabéis que la antigua igual estaba prácticamente imposible de conseguir, es lo que digo con los lobos de Juego de Tronos, que ojalá de sacarnos una nueva oleada, porque ahora parece que va a ser más fácil conseguir de nuevo a un Alien, a Jessie, está muy muy guay, de Lotso no hemos sabido nada, parece que Funko no quiere darnos un nuevo Lotso, pero estos están muy chulos también y está muy bien que vayan renovando. Este nuevo personaje que a mí, sinceramente, me ha llamado mucho la atención, que es Forky, nada más que comentar. Ahora sí que sí, os voy a enseñar un poco las ediciones especiales que se han ido filtrando, ¿vale? Tenemos un Forky edición especial, que sería este, que la única diferencia es que estaría, pues, triste, aparencia triste, en vez de estar contento como está en el otro Funko Pop. Tendríamos también esta Bubi, ¿vale? Que la verdad es que me gusta bastante, pero ya digo que también hay una versión regular de la nueva oleada, entonces sería el regular más la edición especial, más se van como a 15-16 pops nuevos de Toy Story. Este Ducky, que la verdad, Ducky, como lo queráis llamar, es muy mono, tiene toda la pinta de ser un pop muy pequeñito y va a salir en esta edición también Flocked, ¿vale? Y ya digo que son filtraciones con la pegatina europea, entonces no sé deciros de qué exclusiva compartida van a ser y de dónde va a ser, si detalles de Hot Topic, no sé deciros por qué se han filtrado con esta pegatina europea. Y por último tendríamos a este Budi, que han llamado el Budi Sheriff con Forky, es una mezcla ahí de personajes un poco extraña, pero bueno, tendríamos un nuevo Budi y sería con este Forky en edición especial. Ya sabéis, si sois muy fan de Star Wars, que se celebra la Galactic Convention este año en Chicago del 11 al 15 de abril y bueno, Funko no iba a ser menos, ha sacado nuevos pops y en este caso no son nuevos, son los mismos pops que ya había, pero cromados, tanto en azul como en oro. Pero hay diferencia porque los cromados en azul son los que se podrán conseguir en la propia convención, por lo que he leído en la página de Funko. Y los cromados en color oro, en color dorado, son las exclusivas compartidas. Ya sabéis lo que son las exclusivas compartidas, bueno, pues esa exclusiva que Funko comparta con X Tienda lo comercializará y lo venderá con ese aspecto de oro cromado y ese dorado. En azul en la convención y en oro cromado en exclusivas compartidas y en tiendas. Y por último ya sabéis que se estrena el 21 de abril en Game. Sé que los que sois muy fan de Marvel estáis deseando, o sea, estáis ya como locos, porque salga la película y obviamente se han empezado a filtrar muchísimos pops. Os voy a ir dejando por aquí las imágenes de Hulk, de Thanos, se han filtrado cosas del Capitán América, se han filtrado un montón de cosas, algún Iron Man exclusivo de Vox Launch. También se ha filtrado una imagen de un correo electrónico de Gmail, si no me equivoco, que sería un Thanos de 10 pulgadas de esa película de Endgame. Porque ya sabéis que hay otro Thanos de 10 pulgadas, pero bueno, sería de esta película de Endgame, 10 pulgadas, o sea, un bicharraco. También se han filtrado nuevas Mystery Minis de esta película, se han filtrado que la nueva Collector Corps, ¿vale? Esta caja exclusiva, la próxima de Marvel, sería dedicada a esta película, a Endgame. Y bueno, pues un montón de imágenes, nuevos pops, hay un montón, esta caja por la parte de atrás que os enseña varios de los pops, de los nuevos pops que van a salir en relación a esta película, así que bueno, para los fans de Marvel ya os queda muy poquito, y estos pops pues supongo que empezarán a venderse ya cuanto antes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así ya sabéis que me podéis dejar un like, comentadme abajo qué es lo que más ganas tenéis de que salga, o sea, qué rumor es el que más ganas tenéis de, por favor, que salga ya. Yo, obviamente, todo lo que tenga que ver con un juego de tronos y esos rey de la noche que me tienen ya loca. Si os ha gustado, como digo, me podéis dejar un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, recordad activar la campanita para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo, y nada, muchas gracias por ver este y nos vemos en el siguiente.